Cuando yo llego obligao hay que mirame Estos haters na' más les sale envidiame No es culpa mía que tu jeva ahora me llame No soy de Alabama pero en esto hay que alabame Porque háblame de flow y de mujeres Salí pa' la calle a gata' papel Yo sé que te quilla que fronteame tu no puedes Ahora se saben mis nombres en to' los tres Porque háblame de flow y de mujeres Salí pa' la calle a gata' papel Yo sé que te quilla que fronteame tu no puedes Ahora se saben mis nombres en to' los tres Pantino Ray-Ban pa' que me mire El brillo en mi cuello alumbra a Fugine Soy protagonista en novela y cine Yo te maté a tu mujer y adentro me vine Soy la para de lo que dan para Mi muñeca pesa pago cuenta cara Tengo un no Valentino y tu beat de Sara Un tiro en la ruleta pa' borrar tu cara Siempre un flow con una nota cachi Papeles de cien y tú como un mariachi Hay que mirarme si bajo flash y no comparo un Hyundai con un Maserati Hay diamante dentro del reloj En la derecha cargo la glow La funda de dinero soy Santa Claus El calma no me llega, el calma soy yo Al final de los finales yo soy el final Con una pinta más comina que una caja de cereal Van convertir en freestyle pa' depositar Ahora me llaman el sol me quito y nadie va a brillar Ahora tengo un ponche que me guinda en mi cadena Con los puertos pa' arriba investiga a Nuria Piera Tengo la tarjeta, compro 15 tiendas entera Pa'l de cuny directores que te borran de la escena Las rollerías me compran oro a mí Tu jeba crees que es un culumpe Ella vive sin memí A los haters soy brulí Y cuando tronce a moreno Usted me va a ir para mí Háblame de flow y de mujeres Salí pa' la calle a gata papeles Yo sé que tequila que fronteame tú no puedes Ahora se sabe mi nombre en to' los teles Porque háblame de flow y de mujeres Salí pa' la calle a gata papeles Yo sé que tequila que fronteame tú no puedes Ahora se sabe mi nombre en to' los teles Cuando yo llego obligao' hay que mírame Hay una moña en esto, Luis Boutini Yeah, we winning y tamo chilling Si vamos a hablar de flow yo tengo maras A ella le gusta el dinero, ella me lo cuero Me paqueto con un coro mami con los viajeros Donde quiera que llego soy la parada de tu jeba Un demo porque la pinti los tenis tan super nuevos Deja tu paquete que a ti no te luce Hay una renta en los tenis que yo me puse No solo el carro sino que lo conduce No me hable de flow que en usted no hay Gucci gang a gaya niggas type Mientras usted de frontean con nai Nosotros goceamos en Giuseppe en los high En New York City controlan los yai Nueve te pongo en la frente bye bye Hora de dormirte de noche good night Pasaje al infierno ya llego tu ride Tengo los flow secuestrao Tú te ves Halloween flow disfrazado Tengo raperos frustrao Buscándome en Youtube pa' ver lo nuevo que he sacado Tu mujer moja por el brillo de mi Rolex Un bate sauer pa' que ella se descontrole Oh yeah Yo el disc Ronny y yo el and flow You already know Niggas háblame de flow Derrick El instructor musical Polancraft Y me me guía niggas DJ Ronny Ah Yeah Llámame yo en la safari El papi del party 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 Trrrra Feliz Yeah, yeah, yeah Di que son los duros de la city Pero tú lo quieres un Lamborghini Manito deja tu miri miri Que tú tienes siete caras Tú lo quieres un arco iris Yeah Di que son los duros de la city Pero tú lo quieres un Lamborghini Manito deja tu miri miri Que tú tienes siete caras Tú lo quieres un arco iris Y dice mire 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 m pero usa prendas falsas que es prendas que no son mías. Te estás mamando en todos los coros, tu boca está derretida. Disque es que son gantes, él con su flow. Se compara con JC, no llega ni JC Penny. Vale más que esto es tu vida, un muñequito de mi tiny. Ustedes todos son falsos, tiene más cara que un penny. Ninguno sale conmigo, ni con Versus Benny Barney. Deja el Instagram en vivo, tu vida no interesante. Tú eres fanático lambón o cantante.